Yo decidí capacitarme, trabajar para sacar adelante a toda mi familia, mi esposo y mis hijos, y todas las familias que estamos trabajando. Mi nombre es Angélica Izquierdo Mantilla, tengo cuatro hijos, y también trabajo juntos con mi esposo. O sea, que me avisaron, dijeron, va a haber un grupo de las lanas que trabaja, dijeron, en la lana de las alpacas. Y entonces empecimos con una capacitación, y mientras es de la capacitación volvimos, y bueno, ya empecimos a trabajar con lo que podíamos. Me siento orgullosa de la señora Angélica, que está de repente ella también apoyándonos a nosotros, y es una buena persona. Y para mí ahora es un orgullo, al trabajar con mi esposa me encuentro feliz, contento, y ahora estamos felices, orgullosos de estar trabajando juntos. Todo tranquilo, lo que más antes no sabíamos nada, trabajar, que no pensábamos que vamos a trabajar en este grupo, en este proyecto.